Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días, don Héctor. Es un gusto muy grande saludarlo. A sus órdenes. ¿Nos quiere platicar si es tan amable? Sí, mire, este... El día de ayer en la noche, pues, mi hija se fue de la casa, ¿verdad? Se fue con un muchacho. Ya anteriormente se había ido con él. En diciembre ya se había ido con él, ¿verdad? Y el día domingo, por la tarde, nos habló, este domingo que pasó, que estaba arrepentida, que la perdonáramos, que estaba consciente del error que había cometido. Y nosotros estábamos muy contentos de que ella había reflexionado, porque pues es nuestra hija y la queremos. El tipo con el que estaba realmente es un tipo flojo, no trabaja, depende del papá. Mi hija es muy guapa. Pues está en el último semestre de la carrera de comercio internacional en una de las mejores escuelas de aquí de San Luis Potosí. Y de paga, ¿verdad? Siempre nos hemos esforzado por darles buenos estudios a mis hijos, ¿verdad? No nada más a ella. Ay, me duele tanto. El día de anoche vino este tipo. Y ella... A ver, no le entendí eso. ¿Cómo? El día de anoche vino este tipo aquí a tocar a la casa. Ella quiso hablar con él, el papá se enojó, nos enojamos ambos. Quería ella que nosotros habláramos con él. Realmente nosotros no queremos hablar con él, porque es un muchacho sin principios, sin valores, que no trabaja. ¿Y qué quería? ¿Regresarla? Se la llevó don Héctor otra vez. ¿Por qué? Si ella quería regresar. No, esta muchacha regresó anoche con él. La primera vez que se fue, nosotros le dimos sus cosas a ella, que se las llevara. Sí. Pero anoche mi esposo y yo no la dejamos sacar nada, que se la llevara así como estaba. A ver, a ver, a ver, entonces no le entiendo. Ya se había ido con él y regresó. Sí. ¿Y anoche nuevamente se fue con él? Sí, anoche nuevamente se fue con él. Sí. ¿Y ya no le dieron sus cosas? No. Porque ya hay un enojo en ustedes. No, sí. ¿Pero qué la trata muy malo? No la atiende, no va a seguir estudiando. Estos tres días que estuvo acá, hijo, le dimos el apoyo, el cajillo de familia. Ay, no, 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 no. No, pero que así no le entendemos nada. ¿Qué edad tiene su hija? 23 años. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Damos una opinión con todo gusto. Don Héctor, mi esposo quiere saludarlo porque realmente estamos los dos muy afectados y a lo mejor usted, como dice, mi sentimiento no permite que me escuche bien. Realmente si quisiéramos un consejo y pues si la doctora no la considera, hasta un regaño es bien recibido. Pues ahí no le entendí ya qué dijo, ¿eh? Pásemelo. A ver. A ver, Víctor. Buenos días, don Héctor. Señor, nos vamos a abocar a su situación. Tranquilícense. Al fin y al cabo, esto puede continuar y dar felicidad o puede terminarse como ustedes parece que es lo que desean. Sí, de eso, ¿no? Este, nos da, pues, este, por un lado gusto saludarlo porque tenemos muchos años de oírlo. Bueno, mire, este, mi hija duró muchos años de novio con otro muchacho. Terminó con él y conoció a este nuevo muchacho. Este, ella dice que, bueno, que él le llamó a su vida. Era una situación de que ella ya no solamente quería estar en su casa de él, quedarse allá. El muchacho venía aquí a visitarla, quería quedarse aquí en la casa. Ya era una situación que me había, me había muy confuso de que él quería estar aquí todo el tiempo. Sin trabajar, sin hacer nada. Total, de que ya decidieron, este, juntarse. Ella se fue con él y nosotros le digo, bueno, te quiero decir, mija, ahí están todas sus cosas. Le enteraron todas sus cosas y se fue. El domingo que ella nos habla muy triste de que dice, es que yo ya entendí que este muchacho no me merece, no trabaja. Depende del papá, es un mantenido del papá. El mismo suegro. ¿Eso dijo ella? Y le trae todas sus cosas. ¿Eso dijo ella? Sí. Sí, sí, sí. Ella misma dijo de que, de que, de que, de que ella, ella se está preparando, es una mujer muy inteligente. Y este muchacho ya tiene la carrera terminada y no trabaja. No, depende del papá al 100% y se duerme, se duerme a altas horas de la noche, se levanta a las cuotas de la tarde. El detalle es de que, este, mi hija se le hemos siempre impulsado, como ella, todos mis hijos. El detalle fue de que, cuando ella nos habla de que ella ya no, ya no quiere estar con él, el mismo suegro la trae y le trae todas sus cosas. Entonces, ella regresó, estábamos contentos porque reflexionó de que, pues, iba a reiniciar una nueva vida. La estamos recibiendo en la casa. Pero, el día de ayer, nuevamente, viene este muchacho y se la lleva nuevamente. Nosotros ya... ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en su casa de usted? Tres días. Ah, apenas. Sí. Sí, se fue a finales de diciembre, el 22 de diciembre, el 21 de marzo. Estuvo tres días aquí y ya se volvía a ir. Ahora sí, no le dejamos que, así como el suegro le trajo todas sus cosas, ya no le permitimos sacar nada. Ya que se fuera con él, y que, realmente, si ella está con capricho de irse con él, pero quiere llevarse otra vez toda su bola de cosas, y yo ya no se lo permití sacar nada. Ándele, pues, con todo gusto, vamos a dar una opinión. Muchas gracias, don Héctor. A sus órdenes, buenos días. No, nada más. Ay, qué relajo. Pero, ¿para qué piensan en las cosas? ¿O para qué se encaprichan? Le están haciendo el juego, y, en realidad, su hija está enamorada. Y el amor, se ha dicho siempre, no sólo deja sordo y ciego, sino tonto, al que Cupido dispara sus flechas. Entonces, disculpen a su hija. Su hija está enamorada, y es una enfermedad el amor. Y ella no piensa en su futuro, piensa en este momento, y estar con él, y recibir las atenciones de él. Y no se preocupa si el otro tiene carreras, si trabaja, si lo mantiene. Es un comentario que, o lo hizo ante ustedes, o ustedes lo averiguaron, y es la realidad. Pero eso no importa ahorita. La muchacha está absurdamente enamorada. El chavo no tiene la culpa, y si ella se arrepintió, y luego volvió a arrepentirse de una decisión que ya había tomado, pues, no hay que hacer nada, ni ponerse tristes. Ustedes, perdonen a su hija porque es víctima de ese mal llamado amor, y ya todo lo que venga de aquí en adelante, con él o sin él, ustedes van a tener que seguirle dando su apoyo, su cariño y su comprensión. No, 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 ni apoyo, ni cariño, ni comprensión abiertamente a ella. Ya se fue, ya van dos veces, pues ya que se quede por allá, pero yo les diría a la señora Rosa, creo que se llama, oiga, no haga tanto drama, miren, ni está muerta, ni se fue al otro lado del mundo. Oye, muchas cosas se me fueron porque no la entendía, no lloré. Ya se fue, ¿ya qué? Si es vago, holgazán, flojo, irresponsable, es lo que ella quiere. Y puede ser muy inteligente, no, puede ser muy estudiosa y aplicada, pero muy inteligente no es. Tan no lo es, que ahí voy, dice, se regresa tres días, y ya me voy otra vez, y quiero que hablen con él. Efectivamente, ustedes no tenían nada que hablar con él. Y así como está, te vas, así las dejaron ir. No lloren, no manejen culpas. Si hay culpas de por medio, ya no sirvió de nada la actitud firme de decir, te la llevas así como estás sin ropa. ¿Qué va a regresar? Pues que regrese, pero yo no lo aceptaría. Toca fondo. Yo no voy a estar jugando. Mi casa no es hotel. Y toda la alegría y todo el entusiasmo, y todo lo que te creí de que estabas arrepentida. Sí, pero arrepentía después de tres meses de luna de miel. Ay, por favor. No, 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 aquí había algún otro tipo de interés, porque ya insistían que hablaran con él. ¿Como para qué? ¿Como para que ahora vivieran con usted? ¿O como para qué? No, no. No hay comprensión, no hay cariño, no hay vuelta atrás. ¿Es tan difícil volver sobre los pasos de uno? A ver, así de espaldas que intenten volver sobre sus pasos, no se puede. Deje a su hija ya, que se pase ahora seis meses, y si algún día le dicen que es abuela o abuelo, pues felicítense. Creo que hay otros hijos. Atientan a los otros hijos. Apóyense como pareja. Pero centrar toda la puesta en un solo hijo, y además decidir que tu vida va a girar y a depender en torno de ese hijo, es una locura. No vale la pena. No se lo merecen ustedes como pareja, y su hija no los merece como padres.